Nosotros nos vamos de inmediato a San Juan, está Luis Víctor Paredes, hay conferencia de prensa Gioja Pérez. Adelante Luis. Bueno, muchas gracias, han terminado de conversar aquí los dos gobernadores, el gobernador Gioja de San Juan y el recientemente electo gobernador Francisco Pérez de Mendoza. Intentaron dar algunas explicaciones sobre cuáles son los temas que se van a tratar así en esta reunión. Vamos a ver si podemos poner el micrófono porque se está diciendo que tenemos... Bueno, se retiran muy rápidamente de la sala, queridos compañeros. No ha querido hacer declaraciones a la prensa después de hacer uso de la palabra. Ahora el señor gobernador Francisco Paco Pérez, tampoco quiso hacerlo el gobernador Gioja, simplemente dieron una explicación muy rápida de cuáles habían sido las versiones y en qué contexto. Hablaron de cuáles son los temas que se han tratado aquí en la Casa de Gobierno, en la reunión, hoy en la mañana. Pero, bueno, es lo que tenemos hasta el momento. Si a ustedes me parece, yo puedo ofrecerles en instantes nada más un registro de lo que obteníamos cuando se ofreció la conferencia de prensa aquí en la sala Ricardo Colombo de la provincia de San Juan. Lamentablemente se han retirado muy rápido del recinto y no han querido hacer declaraciones a la prensa ninguno de los dos principales sectores que hoy ofrecieron la conferencia de prensa. Luis, bueno, entonces te llamamos en unos 10 minutos, si te parece. En unos 10 minutos yo les estoy pasando el registro de la conferencia, si te parece a ustedes. Perfecto. Luis, muchísimas gracias. Cómo no, vuelvo con ustedes. Gracias. Luis Víctor Paredes, periodista de LRA23 Radio Nacional San Juan, reunido entre Gioja y Pérez. Acaba de finalizar, no hicieron declaraciones, hubo conferencia de prensa, ahí fueron las declaraciones, después no hicieron declaraciones particulares a los medios. Enseguida vamos a tener algún extracto con lo que nos va a mandar Luis.